Bueno, porque tú, tú lo pediste, vinimos aquí a la secundaria número 3 y ya sabes que aquí te obedecemos y te complacemos. ¿Y cómo está el ánimo? El día de hoy le vamos a cantar las mañanitas a esta preciosura de mujer. ¿Cómo estás, amiga? Bien. Oye, ¿cuántos años estás cumpliendo ya? 15. ¿15 añotes? A la cuenta de tres le cantamos las mañanitas. Esas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de sus santos te las cantamos a ti. ¿Cómo te llamas? Siente despierta, Bianca despierta, mira que ya amaneció. Y a los pascarillos canta, la luna ya se metió. ¡Bravo! ¡Ay! Oigan, felicidades. ¡Ay, mira que bien! Esa que está la manta, la estamos viendo. ¡Saludos a mi prima y a la prepa! ¡Mi hermana María Elizabeth! Bueno, nada más, saludos a mis papás y a mis hermanas. ¡Saludos a mi prima de la 1! ¡Todos mis familiares y amigos! ¡Saludos a mis papás! ¡Saludos a mis papás y a mis amigos! ¡Termiño, te quiero mucho! ¡Un saludo para toda la raza que anda por ahí! ¡Un saludo para todos ahí! ¡Saludos! ¡Feliz cumpleaños ya! Y se manda un saludo a mi abuelita. ¡Abuelita, felicidades! ¡Saludos, Kelly! ¡Lleva! A ver, a ver, toda la bandera aquí anda bien prendida, ¿no? Sí, claro, aquí andamos bien prendida. Oye, compadre, se echa un grito bien machín de Viva México. ¡Viva México! ¡Eso! ¡Viva México bien fuerte! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Un amigo que gritaba bien fuerte en el salón. A mí me hizo un grito bien machín. ¡Viva México! Ay, bueno, y nos encontramos en la sección del bloquito. Las armas y ellos van a decir sus saludos. Aquí quieren mandar saludar. ¡A todos mis carnales! ¡A toda la raza que estamos aquí! ¡A mis amigos! ¡A todos mis familiares! ¡A no sé quién! ¡A mi novia que se llama Ale Domínguez! ¡A todos los de la tres! ¡A mis hermanos y a todos mis amigos! ¡A mis camaradas de Lunatics! ¡Nomás! ¡Un saludo a todos los vatros de la tres! ¡Un saludo a mi papá y mi mamá, que los quiero mucho! ¡Un saludo a mis familiares y a los vatros que están aquí!